de gestión venía a ser un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí para poder planificar, ejecutar acciones, evaluar y realizar mejora continua, con el objetivo de poder brindar un entorno de trabajo seguro y prevenir accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. Para ello, recuerda que tomábamos un ciclo de la mejora continua, a través del cual nosotros teníamos que planificar, ejecutar, verificar o evaluar el desempeño y tomar acciones de mejora para asegurar que realmente se den las condiciones en seguridad, se eviten los accidentes y las enfermedades profesionales. Entonces, en la parte de la planificación, que como yo les decía desde un inicio, es la parte en la que más tiempo le voy a dedicar para asegurar que realmente las acciones sean efectivas, sean las idóneas, en base a la prevención de los riesgos, hemos hecho una identificación de contexto, identificando nuestra norma que viene a ser la ley 29.183, hemos establecido el liderazgo, en este caso sabemos a qué funciones tiene el empleador y qué condiciones y qué facultades tiene el comité, hemos identificado lo que es este, y lo que vamos a hacer ahora es identificar cómo hacer apropiadamente una política y objetivos de seguridad. La siguiente clase hablaremos de forma también muy detallada acerca de la matriz hiper y en nuestra penúltima clase hablaremos de planes y programas de seguridad. Entonces, todo esto tiene que ver con la parte de la planificación, la parte planificativa, ¿de acuerdo? ¿Qué viene a ser la política? Hablemos principalmente de la política. ¿Qué es la política? La política desde un punto de vista de sistema de gestión. En primer lugar, la norma, la ley 29.783, no me la define, ¿de acuerdo? No está definida, no te dice qué cosa es una política, simplemente te dice la obligación de que debes tener con tu política de seguridad, y eso te lo van a pedir en cualquier inspección de Zonafil, en cualquier auditoría. Entonces, política de cajón, debes tener. Pero la política lo que viene a ser, tomando en cuenta la definición de la norma ISO 9000, en su apartado 3.5.8, te dice que son las intenciones y la dirección de una organización como las expresa formalmente su alta dirección. Esta definición nos puede ayudar muchísimo a entender mejor qué cosa es una política. Ingeniero, está muy cortito y todo, pero esto no me dice nada, como que no lo entiendo del todo bien, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué cosa es una política mediante un ejemplo, ¿bien? Recuerda que me gusta mucho ejemplificarte las cosas. Vamos a tomar en cuenta que, digamos, tienes un barquito, ¿ok? Tienes un barco, un avío. Como pues estamos en tiempos difíciles y no nos conviene simplemente tener cositas de lujo y nada más, vamos a poner a trabajar este barquito. Vamos a ponerle en primer lugar un nombre. Este va a ser nuestro SSIT, nuestro barquito, tal cual. Este barquito yo no lo voy a tener simplemente adorno, simplemente cuando se me dé la gana usarlo. Lo puedo usar para eso también, pero lo vamos a usar, lo vamos a usar generalmente para generarme ingresos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar el barquito para transportar personas y porque tengo las condiciones, tengo una bodega amplia, hay el espacio también, lo vamos a usar para transportar mercancía. Vamos a transportar productos también. Transportamos personas y productos hacia un destino, ¿de acuerdo? Hacia un punto que viene a conocerse como mi intención o mi propósito, lo que quiere lograr mi barquito, a dónde quiere llegar. Eso va a ser mi intención y propósito. Muy bien. Para poder hacer esto, este barquito necesita de una dirección, o sea, necesita de un capitán, ¿de acuerdo? Necesita alguien que dirija, que establezca la ruta, qué sé yo, que se encargue de la navegación, etcétera. Entonces necesita un capitán. Pero este capitán por sí solo no puede hacerlo todo. Necesita gente que le ayude con las máquinas, con la atención de los pasajeros, con la parte de la navegación también, de repente. Entonces necesita una tripulación, porque no lo va a hacer solo. En base a todo esto es cómo se va a establecer, bueno, en este caso consideramos a nuestro capitán como la alta dirección, o la gerencia, o los representantes de la empresa. Y obviamente cuando hablo de tripulación te estoy hablando de procesos, ¿bien? Entonces con esto el capitán va a poder establecer lo que es la dirección, la ruta. ¿Qué camino voy a seguir con mi barquito, con la ayuda de mis procesos, para poder llegar a mi intención, a mi propósito, para poder alcanzar mi destino? ¿De acuerdo? Bien. En base a la experiencia, en base a la experiencia nuestro capitán, nuestra alta dirección, sabe que en determinada parte del trayecto lo que va a encontrar es tormentas. Sabe que hay una parte del trayecto, dependiendo qué camino tome, puede encontrar aguas tormentosas. Una especie de ubicación donde generalmente suele haber pues mucha, mucha marea, no sé, mucha, muchas contingencias en la parte de la navegación. Entonces, sabe en base a su experiencia que tiene que evitar estas tormentas. ¿De acuerdo? Así también nuestro capitán sabe, en base a su experiencia, porque de repente constantemente está revisando, no sé, reportes de las noticias o de otros colegas, sabe que hay una parte también del trayecto, como está en alta mar, donde de repente no hay mucha vigilancia, no hay mucho control, sabe que hay piratas. Hay gente, hay delincuentes que van y atracan los barcos, se quedan con las cosas, pueden lastimar a las personas y obviamente también tiene que evitar esa situación. Así también nuestro capitán sabe que si se demora mucho en el viaje tratando de evitar estas cosas o porque él mismo se le ocurra hacer el viaje más largo, puede ser que las provisiones que tiene se le acaben. Y si se le van a acabar, entonces la gente la va a pasar mal, va a pasar hambre, va a tener necesidad. Sus provisiones no son infinitas, ¿de acuerdo? Se le pueden acabar. Entonces, dependiendo qué tanto tiempo le tome el viaje, puede ser que éstas se agoten y la tripulación va a pasar un momento en el que no tengan con qué alimentarse. Incluso se le puede acabar el combustible u otros recursos. Todos y cada uno de estos puntos y otros que se puedan presentar, le vamos a conocer como el contexto. Es el contexto de nuestro viaje, es todo lo que rodea desde la parte externa o también la parte interna que se relaciona o que impacta en el desempeño en el viaje que va a tener mi barquito. Así también, aparte de este contexto, el capitán sabe que tiene que llegar en determinado tiempo, tiene que cumplir con cierto plazo. Hay cierto tiempo que no puede exceder porque la gente tiene que llegar a su destino a determinado momento, porque la mercancía que tiene sensible necesita ciertas condiciones que no las tiene en el barco, tiene que encontrarlas pues en el destino, de repente refrigeración, etcétera. Entonces las necesita y tiene que cumplir con el plazo. No puede hacer el viaje de forma ilimitada. Hay que cumplir con ciertos tiempos. Así también debe asegurarse que su tripulación, sus pasajeros, pues lleguen sanos y salvos, ¿no? No se le puede caer ninguno por la borda, no puede ser que se le muera alguien en el camino, alguien se enferme y no hay médico con que atenderlo. Necesita también asegurar que todos estén sanos y saludables. Necesita que el barco esté en buenas condiciones, condiciones higiénicas óptimas para asegurar que las personas no se enfermen o no tengan alguna condición grave por la cual puedan fallecer. No se le puede perder ninguna persona. Y así como no le puede faltar ninguna persona, también tiene que asegurarse que la mercancía completa llegue al destino. No puede ser que le vaya a faltar alguna cajita, algún pedido, algún producto, algún suministro, porque se supone que todo está controlado, ¿no? Nada se puede perder ahí. Muy bien. Todos y cada uno de estos puntos y otros más que también puedan presentarse vienen a ser los objetivos. Estos son los objetivos de mi viaje. Todo esto es aquello que se interrelaciona pues con mi barquito y todo esto es aquello que mi barquito tiene que dar cumplimiento, ¿de acuerdo? Dentro de sus condiciones del viaje. Y no únicamente esto. Aparte de eso, digamos que existe una normativa que le obliga al capitán a tener en el barquito una bandera izada en todo momento. Entonces, esto es parte del normativo, hay que darle cumplimiento. Es obligatorio cumplirlo. También puede ser que, por un tema esto de la inclusión y que la igualdad y que fomentar la, no sé, la cooperación entre las personas, te pidan que entre tu tripulación tengas personas de diferentes nacionalidades, por ejemplo. Y como es un tema normativo y si te llegan a inspeccionar, podrían ponerte algún tipo de sanción, tenemos que cumplirlo, ¿de acuerdo? Porque estamos sujetos a que hagan fiscalizaciones también. Quizá en algún momento se suba algún inspector al barco, empiece a revisar a la gente, ¿no? Y te diga pues el tema de que si tienes la bandera o no, si tienes este, si tienes a las diferentes nacionalidades dentro de tu tripulación. De repente la mercancía que estás llevando tiene documentos, es contrabando, es sustancias ilícitas, el agente que está en el viaje es este, de repente está requisitoriada, estás llevando a terroristas, etc. Hay muchas condiciones que se podrían presentar. Todos y cada uno de esos puntos se van a llamar requisitos legales. Mira cómo va tomando forma. Aparte de esto, aparte de todo esto incluso, el barquito cada cierto tiempo debe tener ¿qué cosa? Un mantenimiento. ¿O no? Porque si no realizar ese mantenimiento, lo que va a pasar es que se va a quedar obsoleto, algunas partes de la máquina pueden fallar y las personas también podrían llegar a accidentarse. Tenemos que evitar todo esto, para eso hacemos mantenimientos preventivos cada cierto tiempo. A esto le conocemos como mejora continua. Entonces tomando en cuenta nuestro contexto, el contexto del viaje, los objetivos que se están planteando para el viaje, los requisitos legales que sí o sí el capitán está obligado a cumplir, la mejora continua que debe darle siempre al barquito para poder hacer el viaje, a partir de todo esto es que nuestro capitán va a establecer la ruta óptima, la dirección que realmente va a tener el barquito, qué es lo que va a alcanzar y cómo lo va a alcanzar. Tomando en cuenta todo esto, no puede hacerlo simplemente por lo que se le ocurra, sino que tiene que considerar diferentes aspectos para poder saber cómo va a dirigir. ¿De acuerdo? ¿Cómo se relaciona todo esto con la política? Fíjate aquí. El capitán antes de empezar el viaje va y se para frente a toda tripulación y les dice lo siguiente. En el SDSITEC brindamos servicios de transporte marítimo de personas y mercancías en el norte del país, contamos con una tripulación con experiencia, de conducta íntegra, con valores, capacitada, entrenada para brindar un servicio de calidad, satisfacción a las necesidades del cliente. Estamos comprometidos a cumplir con los plazos establecidos, garantizar la salud y seguridad de todos los tripulantes, asegurar el buen estado de la mercancía, cumpliendo con requisitos legales aplicables enfocados al mejoramiento continuo. Esto que ves aquí es una política. ¿Cuál? Te aseguro que te cumplen muchos de los requisitos que se solicitan en las políticas de otros sistemas de gestión. Por ahí de repente para seguridad o para ambiental quizás hay que ajustarlo un poco más. Pero te aseguro que así es básicamente la estructura de una política. De esta manera. Y es que en la política lo que nosotros vamos a tomar son las metas estratégicas, la misión, la visión, los valores de la empresa y las necesidades y expectativas de mis grupos de interés. Toda aquella parte que forma del contexto, de mis objetivos, toda la parte general de gestión de la organización para que nosotros podamos traducirlo o podamos resumirlo en lo que la empresa desea lograr y hace para alcanzarlo. Eso es básicamente la política. ¿Qué quiero lograr yo como empresa y cómo lo voy a lograr? Esto me va a permitir plasmar, declarar, por así decirlo, cuál es mi compromiso, qué es lo que yo quiero alcanzar y cómo lo voy a lograr. Y para poder medir ese logro, ese cumplimiento, esta política va a establecer objetivos de sistema de gestión. Por eso es que el tema de política y objetivos están muy relacionados. Yo tengo una política de seguridad y de esta política se desprenden mis objetivos. Es un error muy común que a veces se plantean los objetivos y no tengan nada que ver con la política. No es así, no funciona de esa manera. De tu política se desprenden los objetivos. ¿Cómo? No lo vamos a ver. No es tan complicado de verlo. No te preocupes. Solo es cuestión de hacer el ordenamiento correcto. ¿De acuerdo? En pocas palabras, la política es un documento que enuncia la línea de acción hacia la cual se dirige la empresa. En esta política tú vas a establecer hacia dónde va a dirigir la empresa respecto a su sistema de gestión. Más corto todavía, política igual compromiso. Nada más. ¿Es un compromiso de qué? Es un compromiso que establece la empresa y que obviamente también involucra a sus trabajadores con su respectivo sistema de gestión. Eso es la política. O sea, que nosotros podemos tener una política para calidad, una política para seguridad, una política para medio ambiente y una política para antisobor. Podemos tener una política para distintos sistemas de gestión. Eso se puede establecer. La diferencia que tendría entre cada una de estas políticas, tomando en cuenta obviamente las normas ISO, lo que es la parte del sistema de gestión, es por ejemplo, la política de calidad te va a establecer un compromiso de satisfacción al cliente, de asegurar que el cliente esté satisfecho con el servicio que se le está brindando. La política de seguridad establecerá pues un compromiso para proteger al trabajador, para evitar los accidentes. La política de medio ambiente establecerá un compromiso para reducir el impacto negativo de las actividades, el impacto ambiental obviamente, para reducir la contaminación, etcétera. La política de antisoborno, por ejemplo, buscará obviamente evitar los casos de suborno y así. Todas y cada una de estas políticas enuncian hacia dónde se dirige la empresa para cumplir cierto compromiso relacionado a este sistema de gestión. ¿De acuerdo? Respecto a lo que tiene que ver con la política de seguridad, ahora que ya creo que me has entendido qué cosa es una política. Respecto a lo que me pide la ley de seguridad, la ley 29.783, respecto a mi política, se establece lo siguiente. En el artículo 22 de la ley me dice que el empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por escrito la política. O sea que tu política no puede ser simplemente algo verbal, algo oral. Tiene que estar expresado en un documento. El documento debe establecerlo claramente. Debe decir, o sea, el inspector cuando venga y te pregunte, ¿tienen política de seguridad? Sí, mi política es esto. Ya, muéstrame la política. Tiene que ser un documento como tal. ¿De acuerdo? Este documento tiene que ser específico para la organización y apropiado al tamaño y naturaleza de las actividades. ¿Qué quiere decir con esto? Es un error frecuente también, que, por ejemplo, uno dice, bueno, hay que sacar la política de seguridad porque no tenemos. Ok, política de seguridad. No sé cómo se hace eso. Google, política de seguridad. Buscar. Acá hay una vez. Acá hay el nombre de otra empresa. Lo borro y le pongo el mío. Y ya está. Política de seguridad. No, no funciona así. ¿Por qué? Porque la política tiene que ser apropiada para tus actividades. ¿Qué es una empresa que se dedica al transporte de productos químicos? Digamos, no sé, transporte de combustible, de repente, o sea, es transporte. Y está sacando una política de una constructora. No son lo mismo. Pueden tener quizás algún riesgo similar o pueden algo asemejarse, pero no es lo mismo. Fácil, ingeniero, voy, pongo política de, para la empresa de transporte. Oscar, ¿ya con eso cumplo? No. Sí probablemente encuentres, pero quizás no te estás percatando que esta empresa de transporte es transporte de personas y tú no transportas personas, tú transportas productos químicos. Geniero, qué complicado lo pone ya. Política, empresa, transporte, productos químicos, Perú. Después no me diga que saqué de otro país. Ya mira, que saqué de una, copié. Pero tú no sabes si esa empresa qué tamaño tiene, cuántos trabajadores maneja, en qué parte del Perú está haciendo actividades, para qué tipo de clientes trabaja. Entonces, la política, si bien puede semejarse o puede tomar de referencia al de otras empresas, no es la misma. Tiene que ser específica para tu propia empresa. Si se permite, bueno, si te sugiero, de repente, no te recomiendo, bueno, sí también te lo recomiendo, que si gustas guiarte para entender mejor cómo es la estructura de una política, lo busques de repente en internet, más o menos te orientes, veas, está bien, pero no la vas a poner tal cual. No por un tema de que no debes copiar, sino por un tema de que no funciona. Tu política tiene que reflejar tu propio compromiso como organización de cómo vas a hacer la gestión de seguridad. ¿Qué es lo que vas a evitar? Vas a evitar accidentes, vas a prevenir accidentes, pero ¿en qué sentido? ¿En qué tipo de accidentes? Y eso se deja mucho más claro cuando en la política estableces a qué se dedica la empresa. Entonces, es muy importante que para tu política tenga validez, establezcas desde el principio de qué empresa estás hablando y qué tipo de actividades se realiza. Es muy importante esta parte. Así también la política tiene que ser concisa, clara. He visto empresas que a veces hacen un manual completo de política, ¿no? Veinte, cincuenta hojas que desarrollan una política. Ya, no es que no se permita, es que lo que pasa es que, y esto lo vamos a ver en uno de los puntos adelante, esta política deben conocerlo tus trabajadores. Y al momento de difundirla así, cuando es muy extensa o tiene palabras muy rebuscadas, no lo van a entender. Entonces, tu política tiene que ser exacta, ¿no? Clara, concisa, con palabras simples que se puedan comprender. Fechada, debe indicar en qué fecha fue aprobada esta política o en qué fecha la revisaron. Firmada por el empleador, debe acreditar la firma del empleador. Bien, entonces, supongamos, no viene auditoría, va a revisar tu política, muy bien. A ver, política, empresa tal, dedicada a tal, ah, ya, perfecto, muy bien. Y este, ah, espera, ¿cómo que? Acá dice, acá dice 8 de agosto del 2015. ¿Del 2015? Estamos 2023. ¿Qué pasó con esta política? No, no la han revisado, no la han actualizado. No, sí, hemos revisado, pero no, no hemos cambiado nada. Queda tal cual, no hemos querido cambiar nada. La ley no cambia, ¿para qué vamos a cambiar la política? No, pero la política sí tiene que revisarse. Puede ser que no le quieras cambiar nada o puede ser que tú consideres que sigue manteniéndose la política como está, ya. Pero entonces, en la fecha, cámbiale, solo la fecha, cámbiale, para que indique que por lo menos la revisaron, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que esté clara, concisa y que tenga la fecha respectiva y la firma del empleador. Eso sí debe tener sí o sí. Ahora, esta política tiene que ser difundida a las personas, difundida y de fácil acceso. Entonces, tú, esta política, de preferencia, hay que pegarla, de repente, en la pared, en un cuadro, en una hoja a tres, no sé, de alguna manera hay que darla a conocer a las personas, capacitarlos, de repente, respecto a la política, se permite también. Pero ten en cuenta, ten en cuenta que si tú la pegas en la pared, la vas a poner en una hoja a tres, supongamos, o haces un afiche grande, una gigantografía, la pones ahí tu política, para que todos la vean, lo pones en la entrada, para que cada vez que alguien entre, la vea y diga, ah, esta es la política de seguridad, muy bien. Y viene auditoría y te dice, a ver, ¿qué es la política? Sí, mira, aquí está, en grande, ah, muy bien, perfecto, ¿no? Los compromisos, aquí está la fecha, muy bien, pero falta la firma de la alta dirección. ¿Dónde está la firma del empleador? Que también aquí, también. Por todo aquel medio donde tú vayas a difundir la política, tiene que estar también la firma del empleador. Eso también tenlo en cuenta, porque eso pasa a observación en auditoría. Yo he sido auditado la semana anterior, en seguridad de salud en el trabajo, y esta semana, justo hoy, he terminado auditoría en ISO. Entonces, digo nuevamente para que tengas conocimiento, ¿no? Esta parte sí la revisa también. Entonces, para que tengas en cuenta. Y tienes que actualizarla, pues, periódicamente, por lo menos una vez al año. O sea, revísala una vez al año. Si no quieres establecerle algún cambio como tal, ya, bueno, es un tema tuyo, pero por lo menos sí tiene que haber sido revisada y sí tiene que acreditar, pues, las fechas en las cuales se han revisado. Y tiene que ser difundida, no únicamente tus trabajadores. Tu política pueden conocerla tus proveedores, tus clientes, personal que es tercero respecto a ti, visitantes, practicantes, todos tienen que conocer tu política de seguridad. No es un documento privado tuyo, ¿de acuerdo? Siempre hay que difundirla, pues, según como vaya a corresponder. Bien, pues, no te olvides. Específica, firmada por el empleador, con fecha y difundida. Siempre que colices tu política, ahí nada más se empieza a ver la difusión. Pégala en tu periódico mural, qué sé yo, haz una capacitación, una charla de seguridad donde difundas la política, envíala por correo, de repente le quieres enviar por correo, envíala por correo, etcétera. Como tú quieras difundir. Es muy importante que sí el trabajador lo conozca, porque en una auditoría le preguntan al trabajador, van y le preguntan, hey, usted, señor, ¿conoce su política de seguridad? No sé, no, creo que una vez me dijeron, no, la verdad no sé si la, no sé si la empresa tenga. Oye, lo hemos difundido ayer. ¿A qué política era eso? Ah, sí, ayer me dicen, ahí dice que ayer ha hecho, yo no me acuerdo. Entonces, por eso hay que constantemente concientizar al trabajador indicándole, oye, mira, te estoy explicando, política, política de seguridad, firmate acá, pero también hazlo que lo entienda, porque si solamente le muestra un documento como tal, no va a asegurar que tus auditorías o inspecciones sean, sean exitosas. Bien, esta política debe incluir, ah, una cosa más. Ingeniero, el comité también tiene que aprobar mi política. Sí, el comité debe aprobar la política de seguridad también. Ingeniero, entonces, el comité tiene que firmar mi política y ponerlo difundido ahí también su firma del presidente comité. No, no necesariamente. Basta, la mayoría de documentos que requieran la aprobación de comité no es exactamente que el comité vaya y le estampe la firma y en el documento como tal. En algunos sí se recomienda muchísimo, en otros no tanto, pero la principal forma de acreditar que el comité ha aprobado un documento es a través de las actas de reunión. Digamos que tu política la aprobaste en mayo. Entonces, en la reunión de comité ordinaria de mayo debería figurar entre uno de los acuerdos que revisaron y aprobaron la política. ¿Se entiende? Esto también permite al auditor o al inspector que realmente aseguren que el comité se reúne ordinariamente y que está dentro de sus acuerdos establecidos cuando han actualizado tal o cual documento. Eso ya te explicaba yo en la clase anterior. Muy importante la función, entonces, del comité para la aprobación a través de las respectivas actas de reunión, ¿no? El cuaderno de actas. Ya. La política mantiene ciertos principios. Esto me lo indica el artículo 23 de la normativa de la ley. Me dice que la política incluye como mínimo los siguientes principios y objetivos fundamentales respecto a los cuales está expresando su compromiso de la organización con el sistema de seguridad. La política debe incluir un compromiso de protección de la seguridad y salud mediante la prevención. Muy importante que se establezca que la empresa lo que busca es prevenir los accidentes, ¿de acuerdo? Proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Incluye también un compromiso de cumplir con los requisitos legales en seguridad, programas voluntarios, negociación colectiva u otros que puedan presentarse, ¿de acuerdo? Como no dice de cumplir requisitos legales. Compromiso de garantizar que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente. En una auditoría hace años en el tema de seguridad, revisaron mi política, ¿de acuerdo? Y me revisaron pues que incluía estos principios y los otros también que te voy a mostrar. Y empezaron a revisar, ¿dónde está la política? Acá está difundida, pegada, muy bien. Me observaron que no había firma. Ah, falta la firma, la observación. A ver, los compromisos. Aquí prevenir accidentes, requisitos legales, este, a ver, acá hay un error, acá hay un compromiso que no está especificado. No, ¿cuál? Están todos, yo lo he revisado, muy orgulloso. Yo he revisado, están todos. Aquí dice, la empresa se compromete a garantizar la participación activa de los trabajadores en temas de seguridad y salud en el trabajo, según forma lo que indica la normativa. Ya, no es. No, ¿cómo que no es? Disculpe, está lo de la norma. Sí, la norma me dice garantizar la consulta y participación activa en seguridad. Y acá dice solamente participación activa. O sea, no te estás comprometiendo con la consulta. Ah, no, sí, claro que sí, pero no, ya, pero está incompleto con la política. Observación, porque la política no tenía compromiso de consulta y participación activa. Entonces, te sugiero que si tienes tu política, revises si tiene exactamente los compromisos como te los pide la normativa. Que le puedas añadir más compromisos, sí, pero los mínimos que te piden, los mínimos asegúrate que estén, que sustentes, que estén ahí, que estén completos, porque hay auditores, como hay algunos que en sus políticas están incompletas y normal pasan auditoría, hay otros auditores que son más minuciosos y suelen revisar también esta parte, pueden ponerte una observación, porque realmente la norma sí está. Entonces, depende mucho también de criterio del auditor. Hay que incluir también un compromiso con la mejora continua del sistema de gestión y también asegurar que el sistema de gestión es compatible o está integrado a otros sistemas de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los compromisos que debemos incluir en base a lo que me pide la ley 29.783, ¿de acuerdo? La ley de seguridad. Solamente para que conozcas, esto no va a venir en tu examen, esto no lo vamos a usar mucho aquí en la aplicación, pero solamente para que tengas conocimiento por si en algún momento tú quieres, te he traído también cuáles son los requisitos de la política de seguridad en base a lo que me pide la norma ISO 45001, ¿de acuerdo? De repente en un momento quieres certificar, entonces para que sepas qué te pide la ISO para la política. La verdad no cambia mucho, en la cláusula 5.2 de la norma ISO para seguridad te dice que la alta dirección, nuevamente responsabilizando la alta dirección, el máximo responsable, debe establecer, implementar y mantener una política en la cual incluya un compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y o deterioro de salud relacionado con el trabajo, que sea apropiado de propósito, el tamaño y el contexto de organización y la naturaleza de sus riesgos y oportunidades. Entonces, como puedes ver, no es muy distinto. Te va a exigir igual que sea apropiada para el contexto de organización, para el tamaño y organización, que incluye el compromiso de la prevención de lesiones, que incluye el compromiso de la prevención de accidentes y también que te incluya un marco de referencia para establecer objetivos, que esto lo hacen prácticamente todas las políticas, luego te voy a mostrar cómo. Es muy difícil o muy raro que la política que te estén auditando o revisando no te cumpla este requisito porque generalmente todas lo hacen, ¿de acuerdo? Es muy raro que te observan esta parte. Sería de repente por un tema de que tus objetivos no se alineen a la política. Podría ser. Pero después es muy raro que esto terminen observando. Un compromiso de cumplir los requisitos legales y otros requisitos. Compromiso de eliminar peligros y reducir riesgos en seguridad. Compromiso de mejora continua del sistema de gestión de seguridad. Y el compromiso, otra vez, de la consulta y participación activa de los trabajadores y sus representantes. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los compromisos. Como puedes ver, no es muy distinto. Son básicamente los mismos principios. Es para que tengas conocimiento de que se pide la política. Igual, hay que difundirla, hay que conocer conocimiento de personal. Exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ahora, para ver si me has entendido, lo que vamos a hacer es una pequeña dinámica. Te voy a traer aquí un ejemplo de política. Vamos a leer, vamos a revisar. Si efectivamente está completo o si no está completa, ¿qué requisitos le falta para que esta política esté conforme? ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este marquito te voy a traer una política de seguridad y tú me dices si es conforme o no es conforme la política que estamos revisando. ¿Bien? Atento a tu chat. Ahí me vas escribiendo la respuesta si crees que está bien o está mal. No es necesario que aprendas tu micrófono. ¿De acuerdo? Listo. Chévere. Somos Servicios Antonio. Nuestros trabajadores estarán seguros. No habrá accidentes. Cumplimos con la ley 29.783 y a brindar capacitaciones preventivas en seguridad. ¿Verdad? Un poco cortita parece, ¿no? Pregunto. ¿Esta política cumple o no cumple? ¿Qué le falta? Te leo en el chat. ¿Qué dices? ¿Cumple o no cumple? ¿Le faltó algo? Ah, por aquí Damaris. Hola, Damaris. ¿Qué tal? Buenas noches. Me pregunta. ¿Una manera de difundir puede ser colocándolo en algún periodo cumural? Sí. Sí es una manera también de difundirla, pero tendrías que acreditar en la publicación la fecha en la cual estás publicándolo. Ponte. Tu política es de... se me ocurre 10 de septiembre, 10 de septiembre, entonces en tu periodo cumural deberías figurar, ¿no? Fecha, la fecha en la que estás poniéndolo, tiene que ser posterior o el mismo día. No podría ser que te digas, sí, hemos difundido la política. A ver, sale aquí abril, abril, pero tu política es de septiembre. No has hecho difusión de esta observación. Entonces, por ahí va el tema, tienes que asegurarte eso. Pero sí lo puedes difundir por tu periodo cumural también. Aunque yo sí te sugiero, porque a veces algunos auditores no lo toman, no lo toman completo esta parte de la difusión, te sugiero que acredites con una firma de ellos que lo han recibido. Entonces, de repente quieres difundir el, no sé, la publicación en el periodo cumural, haz que ellos te firmen una lista de asistencia en la cual acrediten que se les ha dado de conocimiento esa publicación y estar ya enterados de que tienen una política de seguridad. Te sugiero que eso es mucho más efectivo. Bien. Daniel me dice, no, correcto, no, es cierto, todos me dicen, no, no tiene fecha firma, muy bien, no, no, no cumple, falta fecha firma, falta firma del jefe, ok, ok, información incompleta, faltamos ustedes. Sí, todos se han percatado que no hay fecha ni firma, pero creo que no todos se han percatado del tema de los compromisos, o de repente sí, pero bien. Vamos a ver de todas maneras punto a punto qué le falta. En primer lugar, esta política no es específica para la organización. Me dice que se llama Antonio. No sé realmente quién será Antonio, pero no me está diciendo a qué se dedica su organización, ¿de acuerdo? Entonces no es específica. No sé si Antonio se dedica a trabajos alto riesgo, es una MIPE. ¿Cuál será su rubro? No lo sé. Ni siquiera sé si Antonio es chico o chica. No sé nada, ¿de acuerdo? ¿Te das cuenta? No, no me menciona nada. Entonces no es específica. No sé realmente en qué se está enfocando el tema de seguridad. Bien, pasamos por ahí. En segundo lugar, como ustedes mencionan, y es correcto, eso es a simple vista salta, no hay fecha y no hay firma por ningún lado. No sé si esta política de repente Antonio la elaboró así en su computadora para presentar nada más y ya, ¿no? No tiene fecha, no hay firma, no me dice nada. Muy bien. No es clara respecto a la prevención, o sea, recuerda que aquí decimos que, bueno, aquí me dice que los trabajadores van a estar seguros. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a prevenir? Bueno, no habrá accidentes, ¿de acuerdo? ¿Cómo vas a evitar que haya accidentes, no? No sé, ponle, este, vamos a asegurar la protección de mis trabajadores a través de la mitigación de riesgos para la prevención de accidentes, algo siquiera, ¿no? Involúclalo un poco con el sistema de gestión. No es que tienes que detallar aquí todas las acciones que vas a hacer, pero al menos de forma general indica de cómo, ¿no? Aseguraremos que los trabajadores estén bien capacitados para prevenir los riesgos. Bueno, ya es siquiera un poquito más clara, de esa manera. Mira, si bien me dice que está cumpliendo con la ley de seguridad, no me abre paso para cumplir otros requisitos. ¿Qué pasaría si de repente Antonio está sujeto a una normativa sectorial? ¿Qué pasaría si de repente Antonio tiene un sindicato? Tiene también que respetar los acuerdos de los sindicatos. Entonces, eso no lo dice. Se está faltando. Bueno, no garantiza la consulta y participación activa. Él no ha escuchado mi clase, él no ha entendido qué me pasó a mí en mi auditoría, entonces él no ha puesto aquí su compromiso de consulta y participación activa. Muy bien. No hay tampoco compromiso de mejora continua, por ningún lado. Esto sí debería estar como básico ahí. No está claro, o bueno, no indica por ningún lado si es compatible con otro sistema de gestión. Bien. Y ya, entonces, esta política no me cumple. Desaprobada. Jalau, Antonio. Muy bien. Vamos a ver entonces otro ejemplo de política. Para sacarnos la espinita de que sí debería tener una política. Bien. Ah, esta política está un poquito más larguita. Dice, AIB SRL es una empresa dedicada al mantenimiento de oficinas de ambientes mediante el uso de dispositivos de elevación y trabajo en altura. Vamos, bien. Ya sé que se dedica AIB. Teniendo como objetivo fundamental garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable a nuestros trabajadores, nos comprometemos a marco para objetivo. Estamos bien. Cumplir todos los requisitos aplicables a nuestro sector, los programas de seguridad, la negociación colectiva, otros de los que subimos literalmente. Bien. Compromiso cumplido. Asegurar la consulta y participación activa de nuestros trabajadores y sus representantes de seguridad. Estamos bien. Proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante la prevención de accidentes y enfermedades producto de las actividades. Es un poquito más clara. Está mejor redactada. Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión de seguridad y asegurar la compatibilidad con otros sistemas que la empresa implemente. Muy bien. Esta política será difundida y estará disponible a todos los trabajadores, proveedores y socios. Lima, 15 de marzo, 2023. Perfecto. Muy bien. Pregunto. ¿Esta política cumple o no cumple ahora con los requisitos que me pide la ley de seguridad? ¿Qué opinan? ¿Esta cumple o no cumple? Uy, Lisbeth me dice, ¿no? Ya me dice que falta la firma. Sí cumple. Bien. Respecto a principios, sí cumple. Aquí le agregamos entonces únicamente la firma y ya esta política, pues, sí es muchísimo más detallada. ¿De acuerdo? Te indica el tema de los compromisos, está cumpliendo con todos los compromisos de buena manera. Como podrás ver, aquí involucra dos en uno solo, para no tener que detallarlo cada uno, pero están aquí incluidos los dos. Entonces, se puede hacer también de esta manera. Está cumpliendo con lo que me pide la normativa, la ley de seguridad, conforme a la política. Con la firma, claro, debe tener la firma también. Entonces, con esto, estamos indicando cómo debe ser la estructura de la política. Tienes este ejemplo aquí. Te estoy enviando otro modelo de política también, como material adicional. Ahí puedes revisar también. Insisto, tu política tiene que ser específica a tus actividades. Partimos de ahí para poder saber cómo hacer mi gestión preventiva. Ten en cuenta esto, por favor, para que evites posteriores observaciones cuando te toquen auditorías. Entonces, hasta aquí llegamos con el tema de la política. Estamos entendiendo entonces cómo elaborar nuestra política. Muy bien, el siguiente punto que tenemos que revisar son los objetivos. Recuerda que nosotros tomamos en cuenta el ciclo de mejora continua. Hacemos nuestra identificación de contexto, hemos planteado el liderazgo, hacemos participar a los trabajadores con el comité y luego tenemos que pasar a la planificación. Para que yo pueda asegurar una apropiada planificación, tengo que establecer objetivos. ¿Por qué? Porque cuando yo implemento objetivos, para darle cumplimiento también a mi política, me permite saber qué acciones voy a tomar. O sea, yo tengo este objetivo, para cumplir este objetivo, ¿qué tengo que hacer para cumplir? El objetivo me ayuda a hacer mi punto de inicio para saber qué tipo de acciones se van a realizar, cómo se van a realizar y finalmente este mismo objetivo me va a ayudar a evaluar si la acción fue correcta o no. Como yo tengo un objetivo y pongo su acción respectiva, para saber si esta acción realmente me ha funcionado o no, reviso nuevamente el objetivo y mido cuánto ha logrado de desempeño. A través de esto, si está bien, correcto, mi sistema va funcionando, hay que plantear el mismo objetivo de repente, le subimos un poquito la valla y si sale mal mi objetivo, no lo cumplí, esto me sirve de oportunidad para establecer acciones correctivas e ir mejorando. Oye, yo tenía que cumplir con seis capacitaciones al año y solamente he hecho cuatro. ¿Qué me pasó? ¿Qué me faltó? Ok, el próximo año veremos para mejorarlo, para evitar que me vuelva a ocurrir. Para eso entonces me sirven los objetivos. Entonces, recuerda y ten muy en cuenta que lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Entonces, para eso hay que plantear objetivos. La ley de seguridad no es tan específica respecto a los objetivos, la verdad. En su artículo 39 de la ley me dice que se centra en el logro de los resultados específicos, realistas y posibles de aplicar por la empresa. Únicamente esto me hizo el objetivo. El artículo completo te lo vincula un poco con la gestión de riesgos, como puedes ver aquí. Así, tal cual como lo encuentras acá, tal cual es como está en la ley. La gestión de riesgos comprende, medidas de identificación, proyección y control, mejora continua, adquisiciones y contrataciones, nivel de participación de los trabajadores y su capacitación. Entonces, básicamente esta primera frase es la que se relaciona con los objetivos, que tienen que ser específicos, realistas, posibles de alcanzar. Y el artículo 81 del reglamento de la ley, es decir, te detalle un poco más, dice que los objetivos medibles en materia de seguridad, los objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser específicos también para la organización y en base a su contexto, conforme al tamaño también de la organización. Nuevamente, no serviría que tú vayas al chat GPT, al chat GPT, chat GPT, por favor, dame objetivos de seguridad. El chat GPT te dice, bueno, aquí te doy una sugerencia, pero seguramente te va a poner al final. Recuerda que estos objetivos debes revisarlo y asegurarte que sean conforme a lo que hayan establecido en la empresa. Hasta chat GPT te lo dice y tú no le haces caso, ¿viste? Entonces, ten en cuenta que también tiene que ser apropiado para el tipo de organización que manejas. Tienen que ser compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables, así con las obligaciones técnicas, administrativas y comerciales de administración. No pueden ir en contra de la normativa, como te decía en el ejemplo. Yo he establecido hacer seis capacitaciones al año en seguridad, ese es mi objetivo. ¿Qué te dice la ley? La ley te dice que deben ser mínimo cuatro. Ah, vamos bien. O sea, si yo pusiera, mi objetivo es hacer tres capacitaciones en seguridad al año, ahí tenemos un problema porque la ley te pide que sean mínimo cuatro. No puede ir en contra de la ley. ¿Se entiende mejor? Perfecto. Tienen que estar focalizados siempre a la mejora continua, ¿de acuerdo? Hay que establecer el marco para que siempre vayan enfocados a la mejora continua. Digamos, yo planteé un objetivo y digo, bueno, mi objetivo es que este año en observaciones en seguridad, en no conformidades sean 30, 30 no conformidades. Ok, ese es mi número máximo, mi tope. Muy bien. ¿Cuánto tuviste el año pasado? Ah, el año pasado tuve, este, se me ocurre, tuve 20, 25, ponlo. El año pasado tuve 25. Pero mi meta era de 20. ¿Mi meta era de 20? Sí, mi meta era 20 y bueno, 25, este año quedó 30. Espera, espera, espera. ¿Tu meta del año era tener 20 observaciones? ¿Tuviste 25 y este año quieres tener 30 observaciones? Sí, pues, porque como no alcancé, no, ahora sí, para que me dé espacio para... Ah, aguanta. No. Es que el objetivo no se trata de que sí o sí hay que cumplirlo. El objetivo es, ya, tenías 20, fueron 25. ¿Qué vas a hacer para bajar esas 25? No es mover el indicador para que ahora sí, ahora sí me ocupe todo. No funciona así. Hay que ser siempre focalizados a mejorar continuamente. ¿Se entiende? Entonces, si yo mi meta fue 20 o tuve 25, por lo menos habría que mantener las mismas 20 y ver la manera de no superarlo. Bueno, a eso va, mejora continuo constantemente. Tienen que estar documentados. Tampoco no pueden ser simplemente de que yo me los sé de memoria, yo los digo de boca y está. No, también tienen que estar establecidos en algún documento y tienen que ser comunicados a los trabajadores. También se te recomienda que estos objetivos estén publicados. Así como publicas la política en un A3, en un afiche, en un periodo comural, así también estos objetivos de seguridad se publican. Yo te recomiendo que cuando difundas política, aproveches y difundas también los objetivos. No te cuesta nada. Ponlo ahí, todo uno solo. Y de esa manera aseguras el cumplimiento de esto también. ¿De acuerdo? Y tus objetivos no son simplemente muy bonitos para que vayas y los redactes y ya está, y quedaron ahí. No, estos objetivos tienen que ser objeto de seguimiento. Hay que evaluarlos, hay que actualizarlos periódicamente. Este objetivo me dura para un año. El siguiente año tengo que tener el resultado del año anterior para saber cómo voy a actuar este año, para saber si cumplí o no cumplí la meta. Necesitas también esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los requisitos que me pide la normativa en base a los objetivos de seguridad. Para hacer esto, yo te recomiendo que tomes, que adoptes la metodología SMART para los objetivos. ¿Qué te dice esta metodología? ¿Puede ser parte de un modelo para definir objetivos que te llevan a alcanzar metas profesionales o personales? Aquí vamos a establecer algunas pautas, elementos indispensables que debemos considerar para que mis objetivos realmente sean eficaces, realmente me sirven. En primer lugar, tus objetivos tienen que ser específicos. También tienen que ser medibles, alcanzables, relevantes. A algunos les gusta llamarle realista. Es básicamente lo mismo. Yo le prefiero llamar relevante porque entre realista y alcanzable podría haber alguna confusión. Es relevante. Y tienen que ser temporales. Tus objetivos no son infinitos, no son eternos. Como te decía, hay que evaluarlos y actualizarlos periódicamente. ¿Qué significa que tengan que ser específicos? O en English, specific. Esto quiere decir que hay que establecer metas concretas, no tan generales. ¿Qué quiero alcanzar con este objetivo? ¿Qué es lo que pretende alcanzar la empresa? ¿Dónde la va a alcanzar? ¿Dónde aplica este cumplimiento a este objetivo? ¿Quién es el responsable para dar cumplimiento a este objetivo? También es importante identificarlo, ¿no? ¿Cómo voy a asegurarme que el objetivo se va a cumplir o no? ¿Quién es el responsable de ser? Así también tienen que ser medibles. Yo necesito medir los objetivos al corto y largo plazo. De preferencia de forma cuantificada, para saber si realmente cumplí o no cumplí mi meta. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos que dicen, no, bueno, yo quiero que mi objetivo, no, no quiero cuantificarlo, yo quiero que sea cualitativo. ¿Qué quiere, este, entonces, qué voy a plantear? No sé, digamos, yo voy a dictar capacitaciones, voy a evaluar mis capacitaciones y en base a eso voy a saber si el trabajador obtiene un nivel bueno, malo o regular. Ah, sí, de esa manera, yo no le voy a poner nota, sí, bueno, malo o regular, ¿ok? ¿Cuándo es un trabajador ha salido malo? Ah, pues cuando es examen, jala. ¿En base a qué, jalo? ¿Cuándo sabes que es regular? ¿Cuándo sabes que es bueno? Bueno, aquí en la nota, poniendo, ¿no?, que si tiene tantas malas, ah, ¿cuántas malas, no? Ah, ya, sí, vamos a necesitar acá el valor, pero yo quiero que sea así, en bueno o malo o regular. Ya, pero, ¿no crees que es un doble trabajo? ¿Estás cuantificando? Pero ya, muy bien, perfecto. ¿Cómo sabes si la empresa realmente está cumpliendo o no con el objetivo? No es que mi meta era que salgan buenos, ya, pero entre todos los que has evaluado, algunos habrán salido buenos, otros habrán salido regular, y otros habrán salido malos, ¿no? En el balance, ¿cómo lo consideras? Tienes, no sé, definido cuántos buenos quieres, cuánto regular, o no sé, algo así. Hay que establecer un parámetro. ¿Con qué lo voy a comparar? Bueno, ya, entonces le voy a poner números, ya, este, ya con números, entonces yo diré que el promedio de la empresa ha salido de 15. Y 15 está bien, está mal. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la meta que hay que alcanzar? Tienen que ser medibles, hay que establecer la meta. De repente tú planteaste que el promedio de notas de toda la empresa sea 16. Sacaron 15, están por debajo. Entre estos que han sacado 15, habrá gente que está por encima, que está muy bien, y habrá gente que está por debajo. ¿Qué vas a hacer con los que están por debajo? ¿Cómo vas a hacer que alcancen a los otros? ¿Se entiende? Entonces tenemos que establecer esto. No te queda claro lo específico de repente. Puede ser que establezcas algunos objetivos generales, de repente a nivel global, a nivel de organización, a nivel de sistema de gestión, pero este objetivo general se centra en el cumplimiento de pequeños objetivos pequeños, de pequeños indicadores específicos, que se van a sumar para cumplir un objetivo general. Entonces, ten en cuenta esta parte también, ¿de acuerdo? No pueden ser tan específicos lo que quieres medir. Tienen que ser, de repente pueden ser generales, pero luego los vamos desluzando. Tenemos que saber qué cosa vamos a medir. Se me ocurre. Nosotros en un momento terminamos, por ejemplo, un objetivo que se llamaba compromiso con la seguridad. Y el objetivo era así, asegurar el compromiso con la seguridad. ¿Y cómo lo vas a asegurar? Es como que un objetivo muy general, parece política. ¿Cómo lo mides? Ah, yo mido con que el, bueno, lo tengo que medir con que el personal sea comprometido con la seguridad. ¿Y cómo te aseguras que sea comprometido con la seguridad? Ah, bueno, entonces, defines, ¿en base a qué? En base a la asistencia a las capacitaciones, ahí te sale un indicador para medir el grado de cuántos asistentes hay por capacitación. Este, cantidad de no conformidades, de repente si metas menos no conformidades, estoy considerando que hay más compromiso con la seguridad. De repente yo lo considero en reporte actos y condiciones, si más trabajadores me reportan, indica de que más se están comprometiendo con la prevención de los riesgos. Entonces, hay que definir cómo se hace. ¿Se entiende mejor? Yo creo que sí. Tienen que ser alcanzables, o sea, achievable, así se dice en English. Bueno, así lo decimos los que somos activos. Significa que tienen que ser realistas, ¿de acuerdo? Que se pueden alcanzar. Para ello, para asegurarme que realmente puedo alcanzar mis objetivos, tengo que evaluar el estado actual de la empresa. Yo no puedo meter un objetivo así porque se me ocurrió, si es que de repente la empresa no está en condiciones de hacerlo. Entonces, por ello yo tengo que primero ver si realmente es posible hacer el objetivo o de repente no. Y si no es posible, entonces mejor lo adapto. Digamos, ¿no? A mí se me ocurre de decir que yo voy a actualizar mi hiper tres veces al año. Tres veces al año voy a actualizar mi hiper. Ese es mi objetivo, actualizar tres veces al año. Ok. Llega auditoría y te pregunta, muy bien, a ver, objetivos, acá dice que ustedes van a actualizar su hiper tres veces al año. Muy bien. Muéstrame, por favor, la última vez que han revisado el hiper. El año pasado. El año pasado, pero se supone que lo crecen tres veces al año. ¿Cuándo le van a actualizar esto? Ah, no, sí, pero todavía está vigente. La norma me dice que tiene un año y está vigente todavía. Sí, la norma te dice eso, pero tú has planteado en objetivos que quieres actualizarla tres. Tres veces. Entonces, tienes que mostrarme evidencia de eso, si no, no funciona. Significa que no estás cumpliendo tu objetivo. Significa que los otros requisitos que tú mismo suscribiste voluntariamente en tu política no lo estás cumpliendo. Desde el momento que tú declaras algo en tu política o en tus objetivos o en algún otro control, y aunque sí la norma no te lo exija, tú te estás comprometiendo al momento de ponerlo. Entonces, si tú te comprometiste a eso, ya es un requisito habitable. Porque estoy evaluando que tu propio requisito no lo cumpliste. ¿Se entiende? Entonces, evalúa. ¿Por qué has puesto tres veces al año? Bueno, es que pensamos que sería mejor para el tema de seguridad. Ya, está bien. Es mejor, está muy bien. Yo, de hecho, estoy de acuerdo. Es mucho mejor tenerlo tan frecuente, está bien. Asegura mejor el tema de la comprensión. Ya. Pero, ¿y por qué no lo has hecho? No, es que es difícil reunirse con el personal porque estamos ocupados de cuánto ya. Y si tienes ese problema, ¿para qué te comprometiste a que sea tres veces al año? En el caso, ¿por qué no lo pusiste dos? ¿O por qué no lo dejaste solamente en uno? Pero aseguras el cumplimiento de ese uno. ¿Se entiende? Hay que evaluar el estado de la empresa para saber cómo se va a hacer. Yo tengo como meta, no sé, se me ocurre. Yo hago trabajos en altura. Mi empresa hace trabajos en altura. Tengo varios trabajadores. Tengo varias escaleras. Y bueno, yo tengo como meta que todas mis escaleras cuenten con un kit de censo y descenso. ¿Cómo está el estado económico de la empresa? ¿Lo puede pagar? ¿Lo puede costear? Si no puede costearlo, ¿para qué te comprometes que todas? ¿Por qué mejor no lo bajas un poquito y pones a asegurar que el 60% de mis escaleras cuenten con un kit de censo y descenso? Y los que faltan la planteo para el siguiente año. Hay que evaluar. ¿Lo puedes o no lo puedes cumplir? O en todo caso evalúa. ¿Sabes qué? Queremos a final de año que todas estén. No hay dinero. ¿De acuerdo? Pero lo que vamos a hacer es un plan de implementación. Bueno, tenemos 20 escaleras, se me ocurre. 20 escaleras. Vamos a implementar 2 este mes. El siguiente mes haremos 2 más. Este mes ninguna. El siguiente haremos 3 más. Porque aquí, según contrato, voy a recibir más dinero. Acá hay más liquidez para hacer 3 más. Y así, hasta final de año. Pero tenemos que asegurarnos que sea alcanzable. Yo no me voy a plantear un objetivo que sé que voy a fallar, ¿no? Geniero, pero es mejor ponerme un objetivo mucho más alto, que sí que puedo fracasar porque me voy a esforzar más a cumplirlo. Sí, sí, también me han dicho eso. Pero la idea de plantear un objetivo no es simplemente exigirte y que llegues más alto, sino que la idea del objetivo es cumplirlo. Porque si no lo cumples, tenemos inconvenientes. Y aparte que vas a acostumbrar al personal a nunca cumplirte el objetivo. Ah, no, pero lo hicimos bien. No cumplimos, pero lo hicimos bien. Y nunca lo cumple. En cambio, es distinto cuando sí cumplen el objetivo. Y claro, para el siguiente año, pues, le vas elevando gradualmente la meta. Hay una gran diferencia con eso. Los objetivos también tienen que ser relevantes. Relevants. Significa que tienen que estar alineados a los objetivos generales de la empresa. Y tienen que generar un efecto significativo. Todos deben contribuir al cumplimiento del objetivo general de la seguridad que va a venir a ser, pues, obviamente, la prevención de accidentes. Entonces, ¿por qué estoy planteando este objetivo? ¿Realmente me sirve o no me sirve? ¿Es importante para el objetivo global? ¿La persona que hemos asignado es la correcta? ¿Se adapta a la realidad de la empresa? En el ejemplo que te ponía, mi objetivo es asegurar el compromiso. ¿Por qué planteo este objetivo? Si no debo sustentarlo, mi objetivo básicamente no es relevante. Bueno, yo he considerado el compromiso de seguridad porque para nosotros, en nuestra política hemos puesto, que queremos asegurar que el personal se comprometa con el tema de la seguridad y por eso queremos evidenciarlo con el compromiso de la seguridad. Ah, bien, está mejor sustentado. Basta que le pongas buenos indicadores y de esa manera se sustenta, de que realmente tenemos un objetivo que sí nos está ayudando a cumplir nuestras metas en seguridad. Así también tienen que ser temporales. O sea que tus objetivos, como te decía, no es que simplemente ya lo planteé este mes y el siguiente año presento el mismo y ya. Al cabo de cierto tiempo yo tengo que determinar si mi objetivo se ha cumplido o no. ¿De acuerdo? Hay que fijar una fecha límite para revisar el desempeño de ese objetivo. Perfecto, ingeniero. Entonces, planteo en enero y en diciembre ya debo saber cuánto es mi indicador. ¿Sí? Así es. Ya, listo. Ingeniero, este es mi objetivo. Nos vemos en diciembre. No. Porque a pesar de que tú has puesto una fecha límite, hay que revisarlo periódicamente para que evites contingencias. Digamos. Dejemos el ejemplo de que de la empresa con las 30 no conformidades. El año pasado eran 20, tuvieron 25. Este año te meten a 30 ya. Digamos que lo logré convencer al jefe y le digo, mira, jefe, ¿sabes qué? Ya. Mete este año 20 otra vez. Quedó en 20. Ya, muy bien. 20, el año pasado 25, hay que bajarlo. Muy bien. De acá a diciembre revisamos. Muy bien. Y un día vas, encuentras, ¿no? Con el área correspondiente. Oye, ¿qué tal? ¿Y cómo va el tema de seguridad? ¿Cómo van los indicadores? ¿Cuántas no conformidades hemos tenido de lo que va del año? Ah, bueno, mira, lo que va del año, este, estamos mayo. Lo que va del año tenemos 15. ¿Cómo? 15. Pero espérate, la meta es 20. ¿Ya vamos en 15? Sí, ya vamos en 15. Hemos tenido tal, tal motivo. Reunión urgente. ¿Qué pasó? Vamos menos de la mitad del año y vamos 15. O sea, al final del año es más de 30, más del año pasado. No está funcionando. Entonces, por eso es importante revisar periódicamente. Cada mes, cada tres meses de repente. Que ni siquiera como reunión, que envíen un informe y vamos revisando. Si es que está dentro de lo planificado o si se está saliendo del parámetro. Y si se sale, ¿por qué se está saliendo? ¿De acuerdo? Esto es importante considerarlo también. Entonces, lo que se va a hacer ahí en una reunión, por ejemplo, es revisar. ¿Qué acciones vamos a hacer? ¿Por qué he obtenido esta cantidad? Vamos a revisarlo nuevamente. Vamos a hacerle la ajuste necesario para que lo que quede del año no superemos la meta que hemos planteado. ¿De acuerdo? Bien. Ingeniero, ¿y qué pasaría si yo he planteado 15? Y si la meta no era 20, si no la meta era 10. Y ya voy en 15. Y me queda todavía medio año. En ese caso, pues habrá que indicar que el indicador no se cumplió. Y ahí nada más hay que sacar un nuevo indicador para lo que queda del año. Y ese sí hay que asegurar que se está cumpliendo. Acción correctiva. ¿Se entiende? Si no compro este objetivo, no es que no se acabó el mundo. Sí es importante, claro, porque el objetivo lo has planteado para cumplirlo. Y si no lo cumpliste, algo está andando mal. Pero no se acaba el mundo aún. Tenemos la forma de poder asegurar realmente el desempeño del sistema de gestión tomando acción correctiva en base a lo que no estoy haciendo bien. ¿De acuerdo? Entonces, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Autimate o Timely. Así, para que la entiendas mejor. ¿Bien? Es la manera entonces de plantear pues tus objetivos en seguridad. Yo te he compartido una plantilla que voy a proyectarla ahora para que podamos revisarla también. Yo te he compartido una plantilla en Excel para objetivos y metas en seguridad. La cual te recomiendo que la revises, que la leas. De manera que pues esto te pueda servir para tu propia gestión. ¿De acuerdo? En un momento, aquí está. Ah, aquí la tengo. Como puedes ver, este es un ejemplo para objetivos y metas en seguridad. Aquí puedes notar, por ejemplo, que estamos planteando la política, los compromisos de la política. Lo mismo es prácticamente que hemos puesto en el ejemplo. Básicamente la misma política. En base a esta política, estoy sacando cuáles son mis objetivos. Por ejemplo, promover el cumplimiento de medidas de seguridad, reducir indicadores de accidentabilidad, asegurar que todos cuenten con pólizas CTR, etc. Y para cada uno de estos objetivos que estamos sacando, medición de indicadores, puedes ver, por ejemplo, cumplimiento del programa de capacitaciones, y le voy sacando a cada uno pues su seguimiento. Mi meta es alcanzar el 100%, tengo 6 capacitaciones, voy cumpliendo de repente 4, ok, y vamos haciendo el seguimiento. Y muy importante también es que por cada indicador lo grafiques. La gráfica ayuda mucho a entender cómo estamos con el tema de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, te recomiendo mucho que realices las gráficas respectivas para entender, pues, cómo va el comportamiento, el desempeño del indicador. El tipo de gráfico tú lo puedes editar, puedes poner el que tú creas más conveniente para el tema de objetivos, o sea, no hay ningún problema con eso. Lo importante es que tú sí plantees cómo es que vas a hacer la medición de tu indicador. Mira, acá hay otra forma, por ejemplo, de poder evaluarlo, ¿no? De repente no te gusta este gráfico, prefieres un gráfico así, entonces es cuestión simplemente de que vayas actualizando, ¿no? Vamos así, se va a ir actualizando solo. De esta manera vamos asegurando que realmente se dé cumplimiento. Entonces, en base a esto también tienes que analizar si realmente se están cumpliendo, y si no se están cumpliendo, mira, digamos acá no se cumplió, ¿por qué no se cumplió? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué me está faltando? ¿De acuerdo? Entonces, es la manera de poder entenderlo. Aquí también te estoy dejando tres índices más, que son los que te pide la normativa, índice de frecuencia, de severidad, accidentabilidad, de manera que se pueda hacer el cálculo. Esto principalmente te lo he dejado para poder hacer el cálculo, pero la forma de poder llegar a obtener los resultados, o la manera de interpretarlo, lo vamos a ver en la clase de la siguiente semana, la clase del día miércoles. Entonces, ahí te explico más detallado cómo entender este tipo de registro, ¿de acuerdo? De momento, entonces, se los estoy dejando ahí. Ten en cuenta también que esto no te sustituye completamente lo que es el tema de, lo que presentas al antifiscalizadora o la formación de registro obligatorio de seguridad. Hay otro formato para eso. Esto simplemente te lo estoy dejando, pues, a manera de control. Nada más. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con eso yo también estoy culminando el tema de la explicación respecto a lo que son objetivos de seguridad. ¿Qué más nos falta por revisar, ingeniero? Hemos visto política, hemos visto objetivos, ¿sí? Un poco cortito, pero importante para poder considerar mi gestión en seguridad. La norma también me pide, también me pide, que yo establezca en el artículo 32 del reglamento de la ley, me dice que hay que contar con la siguiente documentación. Política y objetivos de seguridad. Eso ya lo explicamos. Eso ya lo vimos en la clase de hoy. Reglamento interno de seguridad. Identificación de peligros. Evaluación de riesgos y medidas de control. Esto lo vemos el día lunes. Mapa de riesgos. Día lunes. La planificación de la actividad preventiva. Y el programa anual de seguridad. Entonces, eso también lo vamos a ver en la siguiente clase del día miércoles. Ahí te voy a explicar cómo hacer tu plan de seguridad. ¿De acuerdo? Esto es lo mínimo que debemos tener como documentación obligatoria en el tema de seguridad. Yo te lo agregaría ahí también, porque no está en el reglamento de la ley, pero también lo suelen pedir, las actas de reunión de comité. La evidencia de que se ha formado tu comité y las actas de reunión. Eso también es una información obligatoria que sí o sí te van a pedir. Ténlo a la mano también, por favor. Y en el artículo 33 del reglamento de la ley, te pide también que tú lleves, aparte de estos documentos, los siguientes registros obligatorios. Incluso te da los formatos. El registro obligatorio para accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Registro de exámenes médicos ocupacionales. Registro de monitoreos ocupacionales. Registro de inspecciones internas en seguridad. Registro de estadísticas de seguridad. Registro de equipos de seguridad o emergencia. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro. Y registro de auditorías. Entonces, estos son los registros obligatorios que sí o sí debes contar en tu sistema de gestión de seguridad. Está la normativa que te da los formatos. ¿De acuerdo? Yo te los voy a compartir el día miércoles. Y el día miércoles, por favor, no me vayas a faltar esa clase. Lo que voy a hacer también es, aparte de hablarte del plan de seguridad y plan de contingencias, una media hora. El tiempo restante, la hora que resta, me la voy a pasar explicándote uno por uno cada uno de estos registros. Te voy a explicar cómo se llenan, qué particularidades tienen cada uno de ellos, que es muy importante que consideres, porque algunas cosas también a veces se escapan porque no lo entendimos bien o porque no teníamos conocimiento. Entonces, todos y cada uno de estos puntos, yo te los voy a explicar el día miércoles. ¿De acuerdo? Vamos a tomarnos una hora completa explicándote cada registro. ¿De acuerdo? Por favor, no vayas a faltar esa clase para que puedas llevarte el formato y al mismo tiempo entender cómo lo vas a llenar. Porque ya simplemente doy el formato y llenarlo a la ley de Dios, no te va a servir así. De preferencia, yo te voy a explicar cómo lo llenas. ¿De acuerdo? Pues nos vemos entonces en el día miércoles, no te vayas a olvidar. Ingeniero, acá hay un punto que usted ha mencionado y no me ha explicado en ningún momento. ¿Qué cosa es? El reglamento interno de seguridad. Es cierto. Entonces, ¿qué viene a ser el reglamento interno de seguridad? El reglamento interno de seguridad está indicado en el artículo 74 del reglamento de la ley, del reglamento de la ley de seguridad. Es un documento que lo debe tener obligatoriamente toda empresa que tiene 20 o más trabajadores. Igual que si fuera el comité. ¿Tienes 20 trabajadores? Sí. Estás obligado a tener un reglamento interno. ¿Tienes 20 trabajadores? No, yo tengo 19. Ah, menos de 20. Listo. No necesitas tener un reglamento interno. No estás obligado. Si quieres hacerlo, mejor. Para mí mejor. Pero no estás obligado. O sea, no te lo puedo exigir. ¿Me quieres mostrar de repente alguno? A ver. Este reglamento tiene que ser difundido también a todo el personal. Todos los trabajadores deben conocerlo. Y tenemos que acreditar además que se le ha entregado una copia. Hay que entregarle una copia a todos los trabajadores. Ya sea una copia impresa en físico, como un cuadernillo, como un anillado, como tú quieras. O una copia digital, también se permite, pero el registro de que lo ha recibido tiene que ser en físico. Digamos, le envías el reglamento por WhatsApp o al correo, pero él te tiene que firmar presencialmente un cargo de entrega. Yo, Carlos Zavala, trabajador de la empresa tal, he recibido el reglamento interno de seguridad y me comprometo a cumplirlo, a aplicarlo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, tendrás que poner ahí el registro de que se le ha entregado una copia. Este reglamento lo vas a entregar a todos los trabajadores desde el momento que ingresan y si ya están trabajando, cada vez que el reglamento sea modificado. ¿Modificaste el reglamento? Una palabrita. ¿Le cambiaste? El trabajador debe conocerlo. ¿Hay que entregarle otra copia, ingeniero? Sí. Ingeniero, hace una semana me entró gente nueva y ya le había repartido el reglamento. ¿Qué? ¿Ahora otra vez hay que volver a entregarle otra copia? Sí. Ingeniero, tengo mil copias de reglamento en almacén y he sacado una nueva versión. ¿Qué hago con esas mil? Recíclalas. O no sé, pero ya no te sirven. Si ya actualizaste el reglamento, eso no te va a servir. A menos de que, pues, lo añadas o incluyas algo más que le entregas al reglamento y le entregas una copia indicando que se ha modificado. Pero muy complicado. Yo lo veo difícil, pero si de repente tienes la facilidad de poder hacerlo, entonces plantealo de esa manera. Lo que sí va a ser obligatorio, y claro, en auditoría no vas a decir, no tengo reglamento y le entrego con esto, porque lo van a ver mal. Lo que sí tendrías que presentar sería la evidencia de que al trabajador se le ha hecho de conocimiento el nuevo reglamento. Lo que te decía sobre política, tu reglamento salió en julio y tú has entregado reglamentos en enero. A ver, ¿tienes evidencia de que has entregado tu reglamento interno? Sí, acá está la de enero. Pero tu reglamento es de julio. Yo quiero acreditar el reglamento de este. Ah, sí, lo hice en noviembre. ¿Por qué has esperado hasta noviembre? Si este reglamento ya entró en vigencia desde el día que lo aprobaste, desde el día que lo aprobó el comité. Porque sí, el reglamento también tiene que ser aprobado por el comité de seguridad. El comité sí o sí tiene que aprobar tu reglamento de seguridad también. Entonces es importante también que acreditemos en el acta, obviamente, el acta de reunión de comité que se ha aprobado el reglamento. Y desde el momento que lo aprueba ya ese reglamento está vigente y hay que difundirlo. ¿Cómo lo difundes? Entregar una copia nueva. Haciendo una capacitación. Importante capacitar al personal sobre el reglamento. A mí me pasó en la última auditoría de seguridad que a gente le preguntaban, ¿no? Encontraban a gente en campo y le decían, ay, señor, estamos haciendo la auditoría. Dígame, ¿usted conoce su reglamento de seguridad? ¿Reglamento? ¿Qué tenemos? Sin exagerar, ¿a qué? No sé si tenemos ingeniero, la verdad. Y pregúntale al ingeniero de seguridad, él debe saber. Yo ya conversé con él. Yo necesito que usted me diga si conoce usted su propio reglamento. Pero no, la verdad, aquí no nos han dado, ingeniero de reglamento. El ingeniero, oye, ¿cómo? ¿Cómo que no te he dado? Y lo que te entregué, ¿ves? ¿Cuándo? Ah, sí, verdad, sí, 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 sí me entregó, ya me acordé, sí me entregó. ¿Y sabe qué contiene el reglamento? Mire, para serle honesto, no lo he leído. Pero señores, ¿no? El auditor, pero señores, ¿cómo no va cuando hace su reglamento? ¿Qué no saben que en su reglamento están las sanciones que les pueden poner? O sea, de repente los despiden por incumplimiento de reglamento y ustedes no saben ni por qué los despidieron. Ah, sí, pues no, es que no nos da a conocer. Hacemos que me dicen firme y yo firmo nomás y ya está. ¿Falta de qué? De sensibilización. Entonces, por eso es muy importante que este reglamento lo difundas, ¿no? Señores, el reglamento interno es un documento de la empresa que le hemos entregado a tal fecha. O sea, este reglamento contiene sus obligaciones de ustedes como trabajadores, cómo deben actuar en tema de seguridad, qué sanciones les pueden caer a ustedes de repente en caso de incumplimiento. Lo hemos actualizado recién tal fecha, ya les estamos entregando una copia, aquí está su reglamento, firmen. Entonces, es una manera de darlo a conocer. Hay que difundir el tema del reglamento. No lo podemos dejar así nada más. Ahora, este reglamento también tiene que ser de comunicación a tus proveedores, clientes, subcontratistas, practicantes. Prácticamente todo aquel que se relacione contigo como empresa tienes que darle a conocer tu reglamento. Principalmente, bueno, tus practicantes y tus proveedores de servicios a los que van y trabajan dentro de tu instalación o tus contratistas. Ellos sí o sí tienen que tener una copia de tu reglamento. Tú eres una empresa principal, digamos, una constructora, viene, este, contratas a alguien para que haga alguna labor específica, esa persona tiene que haber recibido tu reglamento. Tienes una oficina, viene alguien a hacerte limpieza, le pagas para eso, ¿no? Tienes que entregarle una copia del reglamento. Porque si por mala suerte esta persona se accidenta en tus instalaciones, te cae la responsabilidad porque tú eres el principal. La responsabilidad es tuya. ¿Le entregaste tu reglamento dentro de seguridad? No, no conformidad. Entonces, ten en cuenta esto. Hay que entregarle a todos una copia del reglamento. Y esto a veces lo obvian, ¿de acuerdo? Yo trabajo con contratistas y a veces no nos entregan. La empresa principal no nos entrega el reglamento de seguridad. Nos entregan su código de conducta u otros documentos y el reglamento de seguridad no lo entregan. O a veces envían solamente el cargo para que firmemos, porque ellos sí o sí les van a pedir difusión. Otras veces sí, lo mandan en una caja completa sellada a todos sus reglamentos para difundirlo. Porque es necesario difundir ese reglamento de seguridad, ¿de acuerdo? A todos hay que darle de conocimiento. En una oportunidad me preguntaban, ingeniero, la empresa donde yo estoy nos dieron el reglamento, pero lo que hicieron fue, lo pegaron en el periódico mural. Pusieron ahí y dijeron, bueno, acá es el reglamento y el que quiere lo lee, el que quiere no lo lee. ¿Vale así? Es una forma de difusión, ¿sí? Porque lo está poniendo en público para que todos lo puedan tener al alcance. Lo que más va a pesar ahí, como decir, bueno, ya sabes que el reglamento lo he difundido. Acá está difundido. Lo que más va a pesar ahí es que a los trabajadores les hagan firmar un cargo de entrega de que recibieron o que tienen conocimiento del reglamento. Entonces, eso sí o sí debes tener. Ok, ya es difundido, ya muy bien. A ver, muéstrame evidencia de que el trabajador tal, y te da su nombre, ha recibido el reglamento. Ah, acá está la evidencia. Acá dice, yo, trabajador tal, he recibido el reglamento, me comprometo a cumplirlo, acepto las sanciones que me pongan en caso de incumplirlo, firma y güey. Ah, listo. Perfecto. Entonces, sí estamos cumpliendo con la difusión. De esa manera se realiza. Bien. ¿Qué debe contener tu reglamento de seguridad? En primer lugar, objetivos y alcances. Vamos a incluir aquí para qué es mi reglamento, cuál es el alcance que tiene, para qué tipo de actividades es. El liderazgo, compromiso y la política en seguridad. Hay que establecer si tengo un comité, tengo un supervisor, cuál es mi política en seguridad, cuáles son mis compromisos en seguridad, cuáles son las atribuciones, mis derechos y mis obligaciones como trabajador y del empleador también respecto a seguridad. Parte central importantísima, mis estándares de seguridad y salud de las operaciones. Hay que establecer aquí de qué manera voy a proceder, de qué manera voy a actuar, qué tipo de EPPs tengo que usar, qué características deben tener las condiciones del lugar de trabajo para yo poder hacer mis actividades, para evitar los accidentes. Digamos que eres una empresa que se dedica a actividades de, se me ocurre, fabricación de, ¿qué podría decirte? De placas metálicas, una metalmecánica. Tienes un área de corte, tienes un área de arenado, tienes un área de doblado de repente, de área de soldadura quizás. Todas aquellas áreas, pues, tienen cada uno de sus principales peligros y riesgos. Hay que identificar qué tipo de EPPs van a usar, qué tipo de formatos tienen que llenar, de repente permisos, condiciones de la persona que va a trabajar, etc. Eso hay que considerarlo dentro de ese estándar de seguridad y salud de operaciones. ¿Correcto? Muy bien. Así también vas a considerar estándares de seguridad y salud en servicios y actividades conexas. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos al mismo ejemplo. Si eres una metalmecánica, vas a hacer con tus placas de metal lo siguiente. Muy bien. Una vez que las acabes, ¿qué vas a hacer con estas placas? ¿Van directo al cliente? No creo. Se van a ir a un almacén de producto terminado. ¿O no? Sí, ¿verdad? Este almacén será parte de tu actividad principal como operación. Lo dudo. ¿Forma parte de tus propios procesos? Sí. Pero no es de la operación principal. Entonces, esta actividad de almacenamiento, que no es tu operación principal, se convierte en una actividad conexa. No es tu operación principal, ¿de acuerdo? Pero sí tiene sus propios peligros y riesgos. De repente, que estén malapilados, se les puede caer encima. El personal de almacén tiene que usar tal o cual EPP. Está limitado el acceso a cualquier persona, etc. También tiene sus propios riesgos. Digamos que también haces transporte, no como principal, sino también como conexa. La persona de transporte también tiene sus propios peligros y riesgos. Personal administrativo no es tu actividad principal, pero son sus actividades conexas. Y también tienen sus peligros y riesgos. También hay que considerarlo. ¿De acuerdo? Y también la respuesta emergente. ¿Cómo te preparas y respondes a emergencias? También lo vas a considerar aquí en tu reglamento interno. Esa es la estructura, esos son los puntos mínimos que debes considerar en tu reglamento interno. Ahí también te he compartido un modelo. Ahora, digamos que eres una contratista, más de 20 trabajadores y tienes tu reglamento. Tienes que asegurarte que tu reglamento esté alineado y no entre en conflicto con el reglamento de seguridad de la empresa principal. ¿De acuerdo? La empresa principal tiene algún compromiso específico o algo que te haya indicado. Tú lo tienes que poner o bien siguiendo eso o bien siendo mucho más estricto. Digamos que la empresa principal te dice que es una obligación inspeccionar equipos. Se me ocurre cada cuatro meses. Cada cuatro meses yo voy a inspeccionar equipos. Y tú en tu reglamento has puesto que se inspeccionan cada seis. Estás en una falta. Porque tu cliente ha establecido seis y tú tienes que acogerte a lo que él dice. Él dice cada cuatro y tú pones cada seis. Estamos incumpliendo. Puedes poner cada cuatro o puedes poner cada tres. Va dentro de lo que pide el cliente. Perfecto. A eso se refiere. Ingeniero, esto es solamente para los que tienen 20 o más, ¿no? Sí, correcto. 20 o más están obligados a tener esto. Ah, bacán. Yo tengo menos. Entonces, yo no tengo que hacer todo esto. Gracias, ingeniero. Me desconecto. Pero, espérate, déjame decirte que en una capacitación de Zunafil, este año, a inicios nada más, indicó el inspector que si bien a las empresas que tienen menos de 20 no les piden reglamento interno de seguridad, porque no les aplica, porque la norma sí lo establece, sí le piden estándares de seguridad de salud de operaciones y estándares de seguridad de salud de actividades conexas. No, ingeniero, la ley me dice que yo no debo tener ese reglamento. Y no te van a pedir reglamento, pero sí te van a pedir que hayas establecido la materia preventiva, sí te van a pedir que hayas establecido las condiciones de seguridad mínimas. Y para eso tú tienes que haber planteado tus estándares de operaciones y tus estándares de actividades conexas. No reglamento, pero sí con un documento aparte que se llame estándar de trabajo de tal, estándar de esto. Eso sí te van a pedir, eso sí te van a auditar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si todo esto ha quedado entendido, yo con eso ahora sí estoy terminando la clase del día de hoy. No sin antes pues agradecerte también por toda tu participación, por haber llegado hasta aquí con el curso. Espero que podamos seguir trabajando juntos. ¿Tienes de repente alguna pregunta que quieras hacer respecto al tema? Por favor, es tu momento de poder hacer tus preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Los estándares de seguridad es como un hiper. Yo los conozco de forma diferente, la verdad. O sea, yo un estándar lo elaboro como un documento donde indico condiciones mínimas de trabajo. Si lo quieres considerar como un hiper, yo de verdad no lo consideraría el hiper como un estándar de trabajo. El hiper lo que hace es identificarte peligros y evaluar riesgos. Y sí determinar controles. Pero como un estándar procedimiento de trabajo quizás te podría considerar como un hiper. Como un estándar, ¿no? Porque ahí estableces cuáles son los requisitos mínimos. Me parece que el procedimiento es más cercano a un estándar que la propia matriz hiper. Lo sugiero de esa manera. Yul me dice si puedo enviar un ejemplo estándar. Sí, voy a buscar alguno para poder enviarte un modelo de estándar de seguridad para que lo puedas. En la política se podría colocar que no se va a superar dos muertes por año. Wow, un poco fuerte. Es posible colocarlo, pero la verdad yo no te lo recomendaría. Mi política es no superar dos muertes por año. ¿Por qué no mejor eso lo consideras como un objetivo? Aunque sería más bien un objetivo muy general, ¿no? Porque la pregunta va a ser ¿y cómo lo vas a lograr? Entonces, sí, es posible que lo puedas poner. Recuerda que los requisitos que yo te he puesto, que yo te he puesto en la presentación, los requisitos que te indica la normativa, son requisitos mínimos. Entonces, si tú quieres plantear más compromisos o más principios de lo que quieres lograr, si puedes hacerlo, puedes colocar los que tú creas conveniente, ¿no? Mi política es me comprometo a que todos mis trabajadores tengan pólizas de TR. No va en contra de la ley, de hecho, da cumplimiento, pero no es un compromiso que me pide la norma. Pero sí yo lo considero porque mi rubro lo aplica. Entonces, se permite de esa manera. O, ¿sabes qué? Mi política es que quiero agregarle parte ambiental. ¿De acuerdo? La política de seguridad no te restringe a tener lo tenga. Solamente que tengas bien definidos cuáles son tus compromisos de seguridad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No te vayas a mover, que me parece que todavía hay una actividad pendiente que tienen que desarrollar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si ha quedado todo claro, por favor, de repente no han entendido nada. De repente, gracias César, muchas gracias. Gracias, Marco, también por esos guiños. Ok. Bien, entonces, si no hubiera más preguntas, muchísimas gracias nuevamente por tu participación. Nos vemos el día lunes para hablar del tema de la matriz hiper. Te voy a explicar cómo llenar correctamente tu hiper, cómo hacer tu evaluación. Entonces, te veo el día lunes, muchísimas gracias, no te muevas, que todavía el coordinador tiene algo que decirte, y nos vemos el día lunes. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.